No tenemos en claro qué es el éxito. Muchas personas piensan que el éxito es llegar a tener todo el dinero del mundo, bienes materiales, pero realmente ese es el éxito. Más bien dicho, el éxito es diferente para todas las personas. Y creo que no debemos de dejarnos llevar por el éxito de fulanito, menganito, sino el éxito personal. ¿Cuál es tu éxito personal? Yo considero que el éxito no es un conjunto de estándares de nuestra cultura, sino más bien es una colección de nuestros valores personales claramente definidos y claramente alcanzados. Porque si nos ponemos a compararnos con el éxito de otras personas, que tienen otras personas, ahí es cuando valemos. Entonces, creo que el simplemente hacer de tu vida lo que tú quieres y lograr esas metas de tu vida, creo que eso es el éxito. Gracias. 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 Gracias.